Los hermanos de la sociedad católica de la semana nos van a regalar en pasos sombrero enamorado, marinera, sello de amor, encinta, pasión de Cristo Resurrección de Cristo en homenaje al señor Basilio Sánchez Vidal, padre del mediodón del día de hoy y a todos los socios de aquí partieron o sea esos son los primeros que nos van a regalar la pandemia de los amigos de la sociedad católica de la semana entonces estemos totalmente atentos a los primeros que vamos a realizar ¡Dija, jajajajajaja! En Lucio ha sido presentación de la pandemia de los pandigos de la sociedad católica de la semana aquí en nuestra plaza de alma para conflaternos en este día tan importante 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 y 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